Con Alberto, ha comenzado la pretemporada en Lorca Fútbol Club, ¿cómo han sido las sensaciones después de ese partido amistoso ayer, Alberto? Bueno, la verdad es que bastante positiva, porque llevamos solo dos días entrenando y la verdad es que contra un equipo que lleva un mes ya entrenando, se conoce mucho y está muy trabajado, pues subimos a aguantar y bueno, al final sacamos un resultado positivo, pero más que por el gol, sino por cómo el equipo estuvo muy trabajado, muy compacto y bueno, supo aguantar al rival. En líneas generales se está comentando que no hay que volverse loco, ¿no? Faltan todavía muchas piezas, pero también es verdad que en esta tercera división se puede fichar hasta enero. Sí, la verdad es que bueno, vamos muy tarde, como ya he comentado varias veces entrado y faltan muchos jugadores por llegar, pero está claro que no hay que volverse loco porque de momento ya hay jugadores suficientes como para poder empezar y como tú dices, hay tiempo para que puedan llegar refuerzos. ¿Cómo está viendo el bloque con Artigas, con Portilla, con jugadores que están viniendo quizás de un nivel superior, no? Sí, está claro que los fichajes están tardando en llegar, pero bueno, los que llegan son de un nivel muy alto y bueno, eso se agradece, es mejor que sea así, que no fichar por fichar y que luego no den las tallas. A nivel personal me imagino que contento también, pues bueno, mucha gente de Lorca en la plantilla. Sí, está claro que está aquí en casa y bueno, con muchos compañeros que hemos tenido antes en las bases, pues es reconfortante y bueno, la verdad es que muy cómodo aquí. Un grupo 13 que va a ser complicado, ¿no? Una liga muy larga con 22 equipos. Sí, ahora la liga va a ser muy larga y bueno, yo creo que arriba van a estar por lo menos 6, 7, 8 equipos para van a meterse en play-offs y bueno, va a ser muy competitiva tanto por arriba como por abajo. ¿Y el personal cómo se presenta esta temporada, después de dos años en el final? Bueno, pues la verdad es que es muy ilusionante porque, aunque sea en la misma categoría, pero bueno, ya estamos en el primer equipo, tenemos expectativas de estar arriba e intentar ascender y bueno, pues eso, muy ilusionado y con ganas de hacer grandes cosas. Has tenido claro el seguir en Lorca, ¿no? Tenías oferta de otros equipos, pero has querido seguir en casa. Sí, una vez que aquí veía que había un proyecto serio y bueno, la verdad es que desde un primer momento en el que hablé con Tato e incluso con Roberto, tenía muy claro que yo quería seguir aquí, por lo que te digo, está mi casa y bueno, yo estoy aquí muy a gusto y quiero intentar hacer algo grande con este club. Muchas gracias.